muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal y a otra misión en Splinter Cell Chaos Theory y hoy nos toca la misión de Seúl en Corea del Sur el ataque de que hundió el Walls no puede rastrearse más allá del centro nacional de datos de Corea del Sur hay que recuperar los discos del CND antes de que las tropas norcoreanas los roben y usen la información como excusa para la invasión y ocupación de Corea del Sur vamos allá la estimación inicial de bajas durante las primeras 24 horas es de dios mío 6.000 es un error más del 90 por ciento son bajas enemigas se calcula que nuestras pérdidas serían menos de mil hombres menos de mil lo dices como si fuera una buena noticia señor es una locura los rumores y las dudas provocan el pánico es un ataque preventivo nuestra inteligencia afirma que Corea no lanzó el misil intencionadamente y hasta que tengamos pruebas Seúl es un objetivo qué opciones tenemos para defender la ciudad no hay ninguna estrategia razonable que no pase por el uso de las armas nucleares y si esa es la opción hace 38 horas el ejército norcoreano declaró la guerra en la península de Corea su objetivo es conquistar Seúl en 72 horas las fuerzas americanas y surcoreanas han ejecutado maniobras de retirada para llevar a las divisiones norcoreanas por rutas separadas hace seis horas la primera de esas divisiones ha alcanzado Seúl y ahora intenta apoderarse de infraestructuras vitales la primera es un repetidor de telecomunicaciones al norte de la ciudad por desgracia el ataque informático que hundió al Walsh se difundió a través de ese repetidor si el ejército norcoreano consigue esa información tendrá un pretexto para justificar su invasión y obligar al resto del mundo a que acepte la ocupación de Corea del Sur tenemos que adelantarnos el ataque informático que disparó el misil contra el Walsh provenía de Seúl no he conseguido rastrear su fuente más allá del repetidor y ni siquiera estoy segura de que no se originara allí no es descabellado pensar que se trate de una maniobra de Corea del Sur para obligarnos a entrar en guerra contra sus vecinos he intentado hackear su sistema pero se trata de un canal seguro y los daños provocados por el combate han aislado la mayoría de los puertos de entrada tendrás que ir allí recuperar los datos manualmente y después mandarlos por conexión directa para que podamos estudiarlos la CIA tiene varios refugios en Seúl que sirven para facilitar la entrada a sus agentes y esconder a disidentes suelen camuflarlos como domicilios normales estoy preparando un plan para introducirte en uno de esos refugios antes de que se produzca otra retirada masiva de agentes cuando estés dentro nuestros hombres se retirarán y el frente norcoreano sobrepasará tu posición eso te dejará detrás de la fuerza principal pero por delante de las tropas de apoyo tendrás una pequeña zona de seguridad así que te recomiendo que no salgas de ella si no quieres encontrarte con un batallón enemigo entero el USS Ronald Reagan está preparado para enviar un prowler EA-6B equipado con un receptor láser a su hombre se le entregará un dispositivo que rastreará el avión y le transmitirá los datos se trata de una comunicación segura al 100% que no puede ser interceptada ni mucho menos decodificada cuando su hombre esté en posición el avión despegará para recibir los datos con todo es una operación muy arriesgada espero que no me decepcionen cada uno de esos aviones cuesta más de 60 millones de dólares bueno amigos vamos a la misión bienvenido bueno el avance principal ha sobrepasado tu posición pero se esperan combates esporádicos entre unidades separadas del grueso con qué bando estoy con el tuyo no eres un soldado regular así que todo el que te vea aliado enemigo te disparará no hay alarmas pero si te encuentras con alguien lo más probable es que esté alerta tendré cuidado frisera y novedades tenemos más agentes en el terreno no lejos de tu posición son splinter cell se entrenan para ello están en una operación de secuestro pero las fuerzas norcoreanas han trasladado a su objetivo tengo que ir yo a por su objetivo no hay que interrogar algún miembro de esas fuerzas especiales para saber dónde lo tienen de acuerdo no lo mates antes de que hable o te saco de ahí vamos a desactivar esto acá bien pensado oficial acaba con esa maldita la propaganda y la moral de nuestros chicos mejorará lo hago porque me molesta a mí no por ellos bueno entonces tenemos que interrogar a uno de estos soldados lastimosamente en esta misión tenemos que tener contacto con un soldado solo será un segundo cuando quieras hay alguien que quiere hablar contigo recibido pregúntele dónde cogieron a yo donde cogisteis a yo no sé de qué me estás hablando no contesta lo eliminó negativo negativo me han dicho que te elimine así que un momento yo lo llevamos a un civil café junto al mercado de río era lo que queríais saber chicos afirmativo señor muchas gracias le debemos una bienvenidos al equipo quieres decirme que está pasando lambert lo siento oficial lo no queremos es demasiado mayor para ese trabajo deja de hacer caso a green para ella cualquiera que haya nacido antes de internet es un anciano pero es que tú naciste antes de la imprenta ahí te has pasado dejamos a ese soldado hay quien igual no lo van a ver por eso pagamos las luces de allí y ahora vamos por acá quieres que lo neutralice eso podía haberlo hecho el subimos por acá vamos a pasar por aquí por el borde hay que desactivar tres circuitos de propaganda norcoreana ya desactivamos uno este es el segundo buen trabajo ya sólo queda un altavoz emitiendo propaganda en tu zona esperamos acá hay dos soldados acá hay que esperar a que éste salga de este auto que como escucharon green me acaba de pedirnos que debemos hackear este este sitio el centro movida hackear un centro de mando móvil bloquear la difusión de propaganda norcoreana y recuperar los discos de datos entonces vamos a y ya viene aprovechamos que salió listo hackeamos el centro móvil hagamos podremos suministrar información muy útil a nuestro ejército ha sido un placer ayudar y ahora no debería funcionar de otro modo vamos a esperar vamos a subir por aquí no, no, no me vieron y aquí está el tercer circuito de propaganda norcoreana con eso cumplimos uno de los objetivos ya ahora falta es la de los datos conseguir los datos que nos pidió green o bueno, el disco se encuentra en una especie de sala de servidores que se encuentra aquí esos son los servidores principales del centro nacional de datos cada bit de información que pasa por aquí quedó registrado un sistema inteligente y más a cada año que pasa ahora recupera los discos principales para que yo compruebe si el ataque que disparó el misil procedía de algún otro sitio bien ahora sube el disco al tejado y transmitiremos los datos al EA6B ¿por qué no los puedes leer desde aquí? tardaría demasiado en conseguir una conexión segura y si los coreanos la interceptan esta misión habrá sido inútil van a volar esa puerta en cualquier momento y van a entrar dos soldados tan pronto la vuelen nos metemos por aquí nos pegamos a la pared y esperamos a que los dos soldados entren al sitio por eso hay que primero sacar los discos del computador y esperamos tan pronto entren aprovechamos para pasar por aquí y saltamos acá allá al fondo va a haber un soldado aprovechamos que se está caminando hacia allá y listo vamos a esperar a que él pase por aquí y cruzamos el pasillo esta misión se divide en en dos secciones listo pasamos con cuidado y aquí vamos a ver un ascensor por el que van a subir dos soldados vamos a ocultarnos aquí sin apagar la luz del sitio para no llamar la atención de los soldados esperamos a que el soldado pase porque bueno y termina su conversación y uno sale de allí solo se queda uno frente al ascensor que vamos a tomar ok ahí ya pasa el soldado y ahora aquí con mucho cuidado pegados a la pared vamos a cruzar esta parte hacia el ascensor y lo cerramos listo muchachos esa sería la primera parte de la misión la segunda va a ser más complicada última parada último piso después de transmitir voy al punto de extracción si confirmamos que la zona desmilitarizada es segura te recogeremos en el tejado y si no es segura que si no es segura ya veremos bueno vamos a transmitir los datos del disco como un speedrun al avión que va a pasar por ahí lambert estoy en posición repartidor aquí cartero inicio de la transmisión los detectaron justo cuando obtuvieron los datos lambert tenemos un problema soldados norcoreanos están montando radares móviles tienes que intentar destruirlos nos gustaría que consiguieras las características técnicas de los nuevos aviones teledirigidos norcoreanos seguro bien las frecuencias de radio eso que hay al menos cuatro radares más listo ya hackeamos uno de los radares ahora vamos con mucho cuidado desactivar esto bien no estamos a salvo de las bombas y de que estamos a salvo de la infantería las bombas no quieren matarte son solo máquinas pero no hay nada más peligroso que un soldado de infantería con un fusil prefiero correr el riesgo de las bombas están cruciendo a asuntarme aquí está el otro portátil el segundo radar vamos a bajar por acá y vamos a esperar a que este soldado toque la puerta cuando la toque cruzamos detrás de él y pasamos por la derecha tranquilos que no nos va a ver bien cruzamos esta puerta y vamos por el tercer radar este parece que tiene que dejarse caer cuidado así al hacerse daño como yo bien vamos a desactivar estos como helicópteros no sé que están ahí rastreando esos drones aprovechamos que este soldado abrió aquí cruzamos por un lado por detrás de él cerramos la puerta bien y así pasamos por acá solo nos quedan dos más y y casi bueno vamos a esperar a que estos terminen de analizar una bomba que cayó ahí y que se volteen para pasar por acá vamos a meter los datos en el avión teledirigido y a salir de aquí antes de que explote buena idea hay que ir al local del accidente ya se activa los radares consigue la información sobre los aviones teledirigidos creo que aquí conseguimos la información de los aviones teledirigidos pasamos por acá aquí está el computador ahí está son las características técnicas completas de los aviones teledirigidos norcoreanos ¿por qué no los desconectamos y ya está? aún no podemos pero con estos datos en unos meses encontraremos la forma de desactivarlos un poco tarde para mí ahí ya cumplimos el otro objetivo solo nos queda creo que dos radares más y completaríamos el otro objetivo desactivamos la lámpara y pasamos por acá así este soldado no nos va a ver y se viene una parte complicada amigos ya sé que no he hablado mucho pero es que he practicado mucho esta misión estoy tratando de ser lo más preciso posible y aún así la parte que sigue para mí es muy impredecible entonces vamos a tenemos varios informes de más blindados activos en tu área genial vamos a guardar aquí bueno hagamos aquí desactivamos esta mina esa parte es muy impredecible en serio estos soldados de aquí se mueven de un lado al otro y no sabría no sabría cuándo cruzar voy a intentar dispararle aquí oh oh vamos a vamos a aprovechar aquí cruzamos creo que no me ha visto no creo que lo mejor es esperar a que este soldado de aquí se mueva es que esta parte es muy difícil porque estos soldados aquí están en combate entre ellos y son muy impredecibles este puede ir y venir ya se fue aprovechamos y cruzamos es muy complicada esa parte bueno ya que hemos cruzado vamos a guardar vamos a cruzar por aquí apagamos esta luz listo ahora vamos a equipar una granada de humo vamos a arrojarla aquí vamos a esperar listo la bomba de humo va a cegar al tanque y vamos a pasar por acá bien no nos vieron esa parte es muy complicada por eso les recomiendo guardar en esta zona ya que se encuentra el cuarto radar el penúltimo solo te queda un radar lo encontraré bajamos por acá ok esta parte rompemos aquí esto vamos a listo el dron lo apagamos y ahí como ven destrozamos las luces del sitio vamos otra vez a listo ahí lo aturdimos con nuestra pistola aprovechamos que está todo oscuro y llamamos la atención de ese soldado ya que puede ser problemático o sea tenemos que asegurarnos que cuando crucemos por aquí que vamos vamos a pasar entre este camión vamos a pasar por una zona muy iluminada así que no nos favorece que ese soldado esté en esta pasando por aquí porque nos puede ver estos dos soldados de acá están de espaldas y no nos ven pero aquí pues el otro podría verlos entonces es mejor distraerlo y aquí llegamos a la parte que muchos consideran que es como la más complicada vamos a guardar eso esperamos a que este cruce aprovechamos que la luz se apagó bien esa parte ese poste tiene como luz intermitente va y viene no la puede no la puede no puedes destrozar la luz ni nada entonces te toca esperar a que el el avión está demasiado dañado el poste esté apagado para cruzar bien vamos a llevar ambos tengo que llevar ambos soldados aquí y llevarlos a una zona segura para completar el otro objetivo pero pues no voy a llevarlos de una vez al sitio sino voy a dejarlos aquí en esta zona intermedia cerca del poste que tenemos que cruzar listo y ahora vamos a equipar el bote de humo vamos a botar la granada sujetamos el cuerpo y listo cruzamos sin miedo las bombas de humo esa parte es muy complicada sí pero con las bombas de humo nos facilitamos toda la vida en serio listo ya ahora botamos una segunda bomba de humo aunque bueno antes de eso quiero voy a equipar la cámara voy a pegársela aquí a este tanque y voy a usarlo para ya botamos otra bomba de humo le pegué una cámara al tanque para que hiciera ruido y distrajera a los soldados que están por ahí mientras con la bomba de humo aprovechamos listo cruzamos aprovechando el humo bien no nos vieron apagamos la luz de acá y bien muchachos tenemos ya la parte esta parte que es complicadita ya hecha con las bombas de humo se facilita mucho si ustedes esperan a que se apague la luz es complicado porque a veces es un poco impredecible no tiene el mismo tiempo a veces se enciende más rápido o se tarda más entonces usen las bombas y ya con eso apagamos acá que es nuestro punto de extracción usamos la la cámara para distraernos un poquito más sobre todo el tanque y listo muchachos ahora solo tenemos que subir acá vieron la cámara y ya amigos ahora solo todo completado y esperamos y completamos la misión amigos esto ya no hay evidencia y completamos la misión 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 cumplida como pueden ver todos los objetivos fueron completados localizamos los discos destruimos también después el avión bloqueamos todo hackeamos los otros móviles y ahí está amigos 100% el índice de éxito solo tuvimos un enemigo neutralizado que es obligatorio por la misión que nos piden interrogar a ese soldado para esos otros Splinter Cells que creo que eso es de la campaña cooperativa que tenía el juego y por lo demás tiempo detectado cero o sea que en ningún momento nos vieron en la misión la parte donde hay como ese camión y esos dos soldados ahí moviéndose esa parte les recomiendo guardar antes de intentar pasar esa parte sin ser vistos porque es muy impredecible ustedes pueden esperarse si quieren a que los dos soldados estén de un lado y tratar de cruzar pero es que en serio como ellos están en combate son unos arcurianos esos arcurianos ahí luchando entonces como están ahí disparándose ellos van cambiando de posición de manera casi que aleatoria a veces me cuesta mucho predecir cuando se van a mover y a veces creo que van a moverse y a veces como que se buggean y se regresan otra vez rápido entonces es muy difícil he intentado muchas maneras de cruzar esa parte como tirar una bomba de humo y tratar de subirme al camión y rodear o sea subirme y rodear un poquito por ahí para pasar en vez de girar como lo hice como vieron como lo hice y ha funcionado pero no siempre a veces el soldado te ve entonces es complicado ahí logré pasar por suerte que el otro soldado se movió y logré cruzar apague las luces como para usar la oscuridad a mi favor y que no me viera el momento de subir por las escaleras pero es una parte complicada y además de que el tanque que está enfrente no sé qué es lo que ocurre con los tanques en esta misión pero por alguna extraña razón incluso te vean en la oscuridad así es en la oscuridad entonces tienes que fijarte mucho en el cañón del tanque hacia donde está apuntando para que no te como que no te tenga su rango de división porque incluso cruzando en la oscuridad si el tanque te tiene su rango te puede disparar y creo que no sé si seguro porque pues nunca terminé la misión cuando me detectaba el tanque pero creo que si cuenta como tiempo detectado como intruso entonces lo que hay que hacer es usar bombas de humo como vieron que ahí usé una para tapar su visión y poder cruzar sin problemas y las bombas de humo por eso equipen usen el equipamiento de sigilo que viene con cuatro bombas de humo en esta misión para hacer la jugada que hice al final con dos bombas de humo ustedes pueden rescatar a los dos soldados del avión caído sin necesidad de esperar a que esa lámpara deje de parpadear y esté apagada porque como les dije es también muy impredecible a veces parece que tiene un tiempo de que está apagada y un tiempo que está encendida pero no a veces se apaga y vas a cruzar y se prende rapidito a los pocos segundos tiene como un tiempo ahí diferente entonces para no arriesgarme prefiero simplemente lanzar las bombas de humo si bien los soldados como que se alertan porque ven el humo e incluso se pueden llegar a meter en la nube de humo si tú usas la visión térmica puedes verlo perfectamente y puedes tratar de cruzar por un lado de él incluso si llevas el cuerpo a pie normal no haces ruido para que ellos alerten y como están con todo ese humo no te ven entonces puedes cruzar sin problemas con los dos soldados y luego pues terminas tomando el último hackeando el último radar que te faltaba y ya completas la misión ahí puedes usar algunas cámaras de distracción como para mover un poco los soldados como dice al final para que vean hacia otro sitio mientras tú vas hacia el punto de extracción porque hay ocasiones en las que incluso el tanque puede llegar a verte ahí cuando cruzas por la puerta por la puerta hacia el punto de extracción el tanque a veces puede detectarte entonces si pueden distraer a los soldados de alguna manera como coincide con la cámara para que volteen a ver otro sitio así mientras cruzas al menos ahí ya aseguras algo y pues así completas la misión sin ser detectado y todo perfecto diría yo no lastimosamente pues como les dije tocaba interrogar a un soldado y cuando es así siempre nos va a aparecer un enemigo neutralizado podríamos no interrogarlo pero entonces a pesar de que tendríamos todo en ceros sería pues básicamente nunca nos habríamos tocado a ningún soldado sería genial no tendríamos el 100% de éxito porque no completaríamos todos los objetivos así que espero hayan disfrutado el gameplay de hoy amigos ya sé que me quedé mucho tiempo hablando pero me gusta mucho dar mi opinión de estas misiones al final de todo lo que tuve que sufrir esta misión la practiqué muchas veces pero muchas veces para saber dónde estaban todas las zonas y cómo cruzar los sitios de la mejor manera posible y pues bueno lo logré en 18 minutos con 42 segundos no estuvo mal la primera vez que la hice me tardé como 30 minutos entonces fue una reducción considerable pero espero hayan disfrutado el gameplay de esa misión espero les ayude a los que quieran no sé completar el 100% y que vean las estrategias que usé tal vez les puedan servir algunas no sé obviamente pueden mejorarse si pueden ser mucho más precisos entonces les deseo a todos un gran día si quieren dejar algún like o un comentario son libres también de hacerlo o si quieren suscribirse al canal también son bienvenidos entonces nos vemos en la siguiente emisión de Splinter Cell Chaos Theory ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!